Si estás Si estás Te estoy dejando ir Pero sigo esperando que quieras volver Qué difícil seguir Haberlo dado todo para acabar así Quién pudiera volver A enredarse en tus piernas otra vez Ser muy tuyo, reír sin querer Despertar contigo en la mañana Mirarnos a la vez Si no estás puedo oír Tu voz en todas partes Aunque intente fingir Nunca lograré olvidarte Si no estás puedo oír Tu voz en todas partes Aunque intente fingir Nunca lograré olvidarte Quiero vivir Pero desde entonces es difícil seguir Siempre hay líos en ti Siempre hay líos en ti Pensando que lo bueno Siempre está por venir Quién pudiera volver Alredarse en tu piel Alredarse en tus piernas otra vez Si no estás Si no estás Puedo oír Tu voz en todas partes Aunque intente fingir Nunca lograré olvidarte Si no estás Si no estás Puedo oír Tu voz en todas partes Aunque intente fingir Nunca lograré olvidarte Nunca lograré期待 Tu voz en todas partes Gracias por ver el video